Gracias Juan Manuel. Vale, entonces, esta sesión informativa, se trata muchísimo de comentarles, bueno, quién es Dingos, por supuesto, quién es University Canada West, cuál es nuestra oferta educativa para Canadá, y mencionarles también importante información acerca de nuestras aplicaciones para 2022. De manera que quisiera darle la bienvenida a Raúl Selly, oficialmente, para que nos cuente muchísimo más acerca de quién es Dingos, qué hace Dingos, cómo es esto de los viajes a Canadá, cómo se puede aplicar a una institución, mejor dicho, todo tipo de información que es muy, muy valiosa para ustedes. Bueno, muchas gracias Alejandro, primero que todo por la invitación, y gracias a ustedes por unirse a este webinar. Mi nombre es Raúl Selly, soy el Canadá Country Manager de Dingos, ubicado en la ciudad de Vancouver, nací en Bogotá, Colombia, pero he crecido aquí en Vancouver la mayoría de mi vida. En este webinar vamos a hablar un poco de todo lo que necesitan saber para venir a Canadá, vamos a tocar lo que es estudiar en el extranjero, todo lo que necesitan saber sobre Canadá, sobre la comunidad de Dingos y cómo ayudamos a los estudiantes internacionales, por supuesto que la situación de coronavirus en Canadá actualmente, y las ofertas especiales que tenemos para ustedes, gracias a que se unieron a este webinar. Alejandro va a hablar un poco más de eso, más adelante, y por supuesto que más de la universidad, de los diferentes programas que ofrecen, las becas, y más en detalle sobre esto, ¿vale? Y terminamos la presentación, más adelante con una ronda de preguntas, así que siéntense libres de escribir en el chat cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, ¿vale? Listo, ¿qué hacemos desde Dingos? Dingos es una agencia educativa especializada en asesorar estudiantes internacionales o work and holiday makers como tú, que quieren viajar y tener la experiencia de estudiar o trabajar en Canadá. Listo, nuestro objetivo es guiarte y acompañarte durante cada etapa de tu viaje para ayudarte a que vivas una experiencia inolvidable a miles de kilómetros de su casa. Listo, le damos mucha importancia a esto y ya en un momento verás por qué. Listo, la razón por cual le damos mucha importancia a esto es porque somos como tú. Cada persona que forma parte del equipo Dingos ha vivido la experiencia o algo muy parecido a lo que tú quieres vivir, ¿vale? Como les mencioné, yo soy de Colombia, decía en Vancouver, pero mi experiencia en el extranjero fue en Australia. Yo me fui allá en el 2018 para hacer la work and holiday visa. Estuve con esa visa por un poco más de un año y luego la extendí con una visa de estudiante. Me quedé un poco más de dos años en ese hermoso país. Entonces nosotros nos podemos poner en los zapatos de los estudiantes. Sabemos lo bonito que es vivir esta experiencia de vivir, trabajar, estudiar en el extranjero. Y también conocemos los vértigos que se sienten de mudarte a otro país. De pronto es un idioma totalmente diferente. No conoces a mucha gente. Entonces estamos ahí en cada paso que necesitas para mudarte a un nuevo país. Y te vamos a brindar todo el apoyo que necesitas para poder hacerlo y pasar un tiempo excelente y estudiar, trabajar, lo que quieras, en el exterior. ¿Listo? Hay muchos beneficios de estudiar en el extranjero. Y ahora vamos a entrar a un poco de estos beneficios. El primero es que vas a tener una inmersión lingüística en un entorno multicultural. Canadá es un país que se considera bastante multicultural. En cualquier destino que vengas a Canadá, especialmente en las tres ciudades grandes, vas a conocer gente de todos los países del mundo. Es una buena manera de conocer a gente que el único idioma en común va a ser el inglés. Entonces te va a forzar un poco a practicar el nivel del idioma, a mejorarlo, por supuesto. Y también hablar con gente de habla nativa, con canadienses, para poder seguir mejorando el nivel del idioma. Y no solo el inglés, en algunas partes del país también se habla francés. Entonces, si quieres o si te animas a aprender más de un idioma, también puedes ir a alguna de estas partes del país donde se puede hablar inglés o francés. También, no solo es importante aprender el nivel del idioma en el modo de estudios o el modo como vocabulario, gramática y esto, pero también es igual de importante aprender el inglés en el ámbito laboral. Entonces, cuando vengan, estén estudiando y trabajando al mismo tiempo, pueden practicar los dos tipos de cosas. Entonces, en el ámbito de estudios y también en el ámbito laboral, ¿vale? Lo que más pasa con la gente es que han estudiado el inglés en el bachillerato, un poco en la universidad, pero les falta un poco soltar esa pena, les falta un poco la confianza. Y la mejor manera de perder esa pena es venir a Canadá o a Australia o a algún país donde se habla inglés y perder ese miedo practicando con gente, con otros estudiantes y poco a poco de seguir mejorando el nivel de inglés. Listo. Hay la posibilidad de trabajar y costear la estancia en el país. Entonces, si vienen a estudiar un curso universitario con University of Canada West, por supuesto que van a poder trabajar al mismo tiempo y poder costear la estancia en el país durante ese tiempo. Canadá tiene buenos sueldos, entre 15, por ahí, alrededor de 15 dólares canadenses por hora. Muchos trabajos también ofrecen tropinas y algunos pagan mucho más del mínimo también. El dólar canadense es bastante fuerte al nivel mundial, entonces es una buena manera de venir, trabajar, ahorrar en Canadá, ¿vale? Exposición a nuevas metodologías de trabajo es bastante importante e interesante. aprender de las diferentes metodologías de trabajo que se usan internacional, ¿vale? Y por supuesto que estudiando y trabajando en el exterior es bastante buen visto en la hoja de vida cuando vienen a estudiar y trabajar en Canadá, cuando regresen a Colombia o en sus planes profesionales del futuro. Esto va a ser muy buen visto en sus hojas de vidas. También van a tener un crecimiento personal, les abre un poco la mente a mi paso cuando fui a Australia. Esa experiencia es inolvidable y es muy bonito poder viajar y vivir en el extranjero, es algo que le cambia la vida. Esto van a tener expansión de las capacidades de adaptación, enriquecimiento cultural, conocer nuevas culturas, países, comidas, idiomas de todas las personas que se encuentran en Canadá y adquisición de una visión más amplia del futuro. Listo, ahora vamos a hablar un poco más sobre Canadá en general, las ventajas, diferentes ciudades, tipos de visados, costos de vida y los diferentes cursos que ofrecen los estudios en Canadá. Como les mencionaba previamente, yo crecí en Canadá y les puedo decir por experiencia propia que todo lo que dice esta lista es totalmente cierto. Canadá ha sido elegido el mejor país del mundo para vivir este mismo año. También estudié el bachillerato, mi carrera universitaria en Canadá y puedo confirmar que tiene una muy buena educación al nivel mundial. Está en el top 5 de los mejores destinos del mundo para estudiar según CEO World. Te permite trabajar con visado de estudiante si estudias un curso vocacional o un curso universitario, como sería con University of Canada West, tiene una mayor oferta de trabajo y muy buen pago. Así que el clima es un poco frío, pero bastante caluroso en el verano. Y si te da un poco miedo el frío, te recomendaría Vancouver porque es la ciudad que hace menos frío en Canadá. En este verano, por ejemplo, llegamos entre 25 y habían algunos días o semanas que llegamos casi hasta a los 40 grados en Vancouver en este verano. Entonces, no hace tanto frío todo el año, ¿vale? Los canadenses son bastante abiertos, hospitalarios, por ser esa cultura, obtener esa cultura muy multicultural. Están muy abiertos a gente que viene del extranjero y muy abiertos al sistema de inmigración. ¿Listo? También hay una gran variedad de ocio, viajes y entretenimiento. Cuando estés aquí en Canadá, nunca vas a estar aburrido. Listo. Desde Dingos, nosotros nos enfocamos en las tres ciudades grandes que son Vancouver, Toronto, Montreal y un pueblo pequeño que se llama Whistler, que queda dos horas al norte de Vancouver. Y ahorita vamos a hablar un poco más en detalle de cada una de estas ciudades. Vancouver, que es donde me encuentro yo y donde se encuentra University of Canada West, es una ciudad hermosa, súper moderna, al oeste del país. Es una ciudad que viene creciendo mucho. Tiene gran oportunidades laborales, grandes compañías como Google, Facebook, Microsoft, GoodSuite, tienen sus sedes canadenses en la ciudad de Vancouver. Pero también es una ciudad que se reconoce mucho por su naturaleza. Es muy verde. Tiene montañas, playas. Si te gusta hacer deportes al aire libre, Vancouver es el perfecto destino para poder hacer este tipo de cosas. Si quieres aprender a hacer esquí o snowboard, Vancouver es el destino perfecto. Whistler es el paraíso de los deportes de altura. Lo mismo, si quieres aprender a hacer esquí, snowboard, montañismo, un poco de hiking. Cuando Vancouver tuvo los olímpicos en el 2010, los olímpicos del invierno, muchos de los eventos se hicieron en el pueblo de Whistler. Es un pueblo que es muy reconocido por sus pistas de esquí, su hermosura natural. Entonces, si te gusta escapar un poco de la ciudad, este es un buen destino para poder hacer esto. Toronto es la ciudad más grande del país. Es básicamente la capital económica. Si te gustan las ciudades grandes, básicamente es el Nueva York canadiense. Hay unas grandes oportunidades laborales. Está muy bien ubicada también. Hay vuelos directos desde Bogotá, Europa, diferentes partes de Latinoamérica. Y muy bien ubicada si quieres viajar a las cataratas de Niagara, a Montreal, Toronto, Chicago, Boston. Es bien para poder hacer todo esto desde una base de Toronto. Y Montreal queda en la provincia de Quebec, donde en esa provincia se habla principalmente el francés. Aunque Montreal se considera una ciudad bilingüe donde se puede aprender inglés o francés o estudiar un curso en cualquiera de estos dos idiomas. Y por esa cultura francesa tienen una gran cultura de arte, música, festivales. Mucha gente que vive ahí dice que se siente un poquito como si estuvieras viviendo en Europa. Entonces, si te gusta un estilo de vida un poco diferente o te animas a aprender francés, Montreal sería un destino excelente. Bien, listo. Ahora vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de visados que puedes usar para venir a Canadá. Empezando con el visado de turista. Para poder aplicar al visado de turista no hay muchos requisitos. Puedes venir a hacer un poco de turismo, hacer un viaje de negocios, visitar a familiares. Tiene una duración de seis meses. Y aunque no se puede trabajar durante este visado, vas a poder estudiar un máximo de seis meses. Entonces, para la gente que de pronto quiere venir a estudiar un curso de inglés de menos de seis meses, podría hacerlo con un visado de turista. ¿Vale? El siguiente es una visa de work and holiday. Esta es la visa que yo usé cuando me fui para Australia principalmente antes de cambiar a la visa de estudiante. Para poder aplicar a esta visa en Canadá, necesitas tener un pasaporte español de Costa Rica o chileno. Tener entre 18 y 35 años, no tener antecedentes penales, hacer pruebas biométricas, demostrar unos fondos económicos y contratar un seguro médico que te cure durante la estancia que vas a estar en el país. Y la duración de este visado es de 12 meses. ¿Listo? Este visado te permite trabajar 40 horas semanales, pero las limitaciones es que son con plazas limitadas, es por sorteo. Entonces, una vez que sale la fecha en la cual puedes aplicar, aplicas y luego si te eligen, te mandan una invitación para venir a Canadá. ¿Listo? También tienes la limitación que puedes estudiar hasta cuatro meses durante esta visa. Y finalmente, la visa de estudiante, que es la más popular y sería la cual estaré aplicando ustedes si deciden estudiar en University of Canada West, que es estudiar un curso. Los requisitos tienes que estar matriculado en un centro educativo aprobado por el gobierno de Canadá, que se llaman DLI, en un curso reconoció por el gobierno que dure más de seis meses. ¿Vale? También tienes que contratar un seguro de salud que te cubre durante tu estancia en el país. Y tienes que demostrar fondos económicos que son mínimo 833 dólares canadienses al mes por el primer año de estancia en el país, más el costo del curso que haces tu día. También tienes que hacer las pruebas biométricas, que básicamente son huellas de dactirales y una foto. En Colombia hay oficinas en Cali, Medellín o Bogotá, cuestan 85 dólares. También tienes que pagar las tasas de gestión que se pagan directamente al gobierno de Canadá por subir la aplicación a la plataforma. ¿Listo? La duración de este visado varia, depende del curso que haces estudiar. Por ejemplo, si haces estudiar el máster, el MBA, el University of Canada West, que es un curso con duración de dos años, el visado sería un poquito más de dos años. ¿Vale? Durante el visado de estudiante, si estudias un curso vocacional o un curso universitario, tienes permiso de trabajar a medio tiempo durante los estudios. En las vacaciones o si estudias un curso que tiene una parte práctica o un co-op, puedes trabajar a 40 horas semanales. ¿Vale? Los beneficios es que hay precios especiales para estudiantes internacionales. Con esta visa, más adelante Alejandro, a hablar un poco de las becas que está ofreciendo UCW actualmente. También hay ventajas fiscales y puedes aplicar a un visado de estudiante en pareja. Para poder hacer esto, tienes que estudiar en una escuela pública o una escuela que ofrece cursos que pueden aplicar al Postgraduate Work Permit, como serían los cursos de University of Canada West. ¿Vale? Igual de importante de saber los costos del curso que quieren estudiar en Canadá, es saber los costos de vida una vez lleguen al país. Entonces, ahorita más adelante Alejandro va a hablar de los costos de los cursos que ofrece University of Canada West. Pero estos son algunos de los costos adicionales que deberían tener en cuenta si quieren venir a Canadá. Uno, por ejemplo, el seguro de salud puede costar entre 40 a 80 dólares mensuales que les va a curir. Por si pasa algo, tienen una emergencia y tienen que ir al doctor en Canadá, van a estar totalmente cubiertos durante su estadía en el país. El visado, lo que les decía antes, las pruebas biométricas y las tasas de gestión, en total son 235 dólares canadienses. Un billete de avión, depende un poco de dónde vienen, de qué país y qué temporada están, pero puede ser entre 500 y 900 dólares canadienses por llegar a Canadá. El alojamiento, estos precios serían si estás un poquito fuera del centro de la ciudad, en un apartamento compartido, por ejemplo, podrías pagar entre 500 y 800 dólares canadienses al mes. Alimentación puede ser alrededor de 350 dólares. Tarifa de móvil, de celular, 50 dólares. Transporte público, alrededor de 100 dólares al mes. Listo. Estos son los diferentes tipos de cursos que puedes estudiar cuando estés en Canadá, empezando con idiomas. El más popular, por supuesto, es el inglés. Puedes estudiar inglés en general o un curso preparatorio para un IELTS, Cambridge o un TOEFL o algún test oficial para poder certificar de estudiar en una escuela como University of Canada o esta. O también hay cursos en francés, francés en general o preparación para cursos como el DELF, que es una certificación del nivel de francés. También hay cursos de formación profesional que normalmente son en escuelas privadas que ofrecen co-ops o sin co-op. Un co-op es un curso con una parte práctica donde, digamos, que hasta estudiar un curso de un año, los primeros seis meses son teoría. Puedes tener permiso de trabajo al mismo tiempo y los siguientes seis meses serían una parte práctica. ¿Vale? Finalmente, hay los estudios superiores que son los que ofrecen University of Canada West. Estos pueden ser pregrados, una carrera entera o un posgrado. ¿Vale? Lo bueno de estudiar en una escuela como University of Canada West es que puedes venir en pareja y puedes aplicar a algo que se llama el Postgraduate Work Permit una vez termines los estudios en Canadá. Más adelante, Alejandro va a hablar de los diferentes cursos que ofrece University of Canada West, pero esta es una de las mejores opciones para poder venir a Canadá. Listo. Ahora vamos a hablar un poco más de la comunidad Dignos, empezando con los diferentes servicios que ofrecemos de forma gratuita antes y después de venir al país. ¿Vale? Como les decía previamente, nosotros hemos vivido la experiencia de viajar, vivir, estudiar en el extranero. Entonces, conocemos todo lo que se necesita para poder venir al país y nos gusta y les damos mucha importancia acompañarlos durante todo su proceso. Entonces, empezando con el asesoramiento, matriculación en la escuela o la universidad, les acompañamos a hacer el trámite y la aplicación del visado. Trabajamos con un consultor de inmigración aquí en Vancouver que lleva haciendo esto más de 15 años y él nos ayuda a aplicar a los visados por nuestros estudiantes. Les ayudamos a contratar el seguro médico. Una vez lleguen al país, nos ponemos en contacto con otros estudiantes para que hagan amigos, todos los eventos que vamos a hacer. Van a venir todos los estudiantes para que tengan amigos, compañeros. Una vez lleguen al país, les ayudamos a buscar vuelos económicos. Nosotros tenemos un descuento del 15% con Air Canadá, por ejemplo. Les ayudamos a abrir una cuenta bancaria. Apoyo buscando alojamiento para que lleguen y tengan un lugar donde quedarse cuando lleguen al país. Y un paquete de bienvenida que tiene unos detalles de parte de nosotros cuando lleguen al país. Listo. Y ya cuando lleguen acá, los podemos recoger en el aeropuerto, la recepción e integración. Les entregamos este welcome pack, activación de la línea de celular. Les damos un SIM para que estén conectados. Pueden hablar con sus familias, sus amigos. Una vez lleguen al país. Les ayudamos a aplicar al SIM number, que es el número social que necesitan. Si desean buscar empleo en Canadá, entonces les ayudamos con todo ese trámite. Obtención de la tarjeta de transporte. Les enseñamos a dónde se compra, cómo se puede subir dinero para que la puedan usar. Y el transporte público en Vancouver, por ejemplo, es bastante sofisticado. Es muy bueno y muy eficiente. Entonces les ayudamos a usarlo. Apoyo de búsqueda de trabajo también. Les ayudamos a hacer una hoja de vida. Hacemos como workshops de cómo hacer una entrevista. Entonces, para que puedan buscar empleo cuando se ven en Canadá. Hacemos eventos también. Hace un par de semanas hicimos un evento en la playa de Quitsilano, en Vancouver, donde fueron 25, casi 30 personas. A ver el atardecer. Hicimos un picnic. Había comida, música. La gente la estaba pasando bien. Habían juegos. Entonces, nada. Para ver el atardecer y conocer a diferentes estudiantes que están en Vancouver. Y tengan amigos cuando lleguen acá. Hacemos este tipo de eventos. Normalmente uno cada mes o más, si se puede. Atención al estudiante. Si tienen cualquier duda, algo está pasando en la escuela o en sus vidas personales, no duden en contactarnos, que para eso estamos nosotros. Yo me encuentro aquí en Vancouver. Tengo un compañero en Toronto y otro en Montreal. Entonces, en cada una de las ciudades que ofrecemos, tenemos a alguien ahí físicamente para poder ayudar a los estudiantes con cualquier cosa que necesitan. ¿Listo? Descuentos. Nosotros tenemos, trabajamos con otras compañías de turismo o shopping para que tengan descuentos de estudiantes en un montón de diferentes cosas cuando estén en Canadá. Y como pasó conmigo, cuando yo estuve en Australia, que me fui lo que pensé que iba a ser por ahí unos seis meses y me terminé quedando más de dos años. Entonces, les ayudamos a los estudiantes que les pase lo mismo cuando vengan a Canadá, ¿vale? Entonces, si vienen, estudian algo y desean que quieren extender ese permiso de estudio, nosotros, por supuesto, les podemos ayudar con esa extensión de visado ya que todos estén en Canadá. Los descuentos que les decía son en diferentes cosas. Pueden ser descuentos en formación, salud y belleza, transporte y viajes. Por ejemplo, si quieren ir a Whistler o las cartaratas de Niagra, les podemos ayudar a encontrar descuentos en esos viajes, descuentos en compras, utilidades y ocio o entretenimiento también. Como decía hace poco, recientemente hicimos un evento en la playa y hacemos un montón más. Pueden ser cosas como camping, barbecues, fiestas, cosas que nos gustan hacer. También son cosas como de deporte, yoga, yoga en la playa, en el invierno, patinar sol de hielo o aprender a hacer snow, ski, escaladas, hiking, especialmente en Vancouver. Se ve mucho de eso, pero también hacemos otras cosas que pueden ser muy útiles cuando estén acá buscando empleo. Y esto entonces hacemos workshops para poder escribir un resumen, una hoja de vida, un cover letter, que es algo muy popular en el mundo laboral de Canadá. No solo piden una hoja de vida, sino algo que se llama un cover letter. Entonces les enseñamos a escribir una de estas también. Esta es una foto de un evento que hicimos hace unos meses en Australia, específicamente en Gold Coast. Y puedes ver pues la cantidad de estudiantes que tenemos en ese destino. Y pues gente feliz, nos gusta hacer este tipo de eventos para conectar a las personas, tengas amigos. Y bueno, siempre, nunca te sientes solo cuando estás en un destino de dignos. Esto es muy importante, por supuesto, hablar del tema de la situación actual de Canadá. Entonces ahorita en este próximo slide puedes ver esta gráfica. Lo bueno es que Canadá ha avanzado muchísimo en el tema de vacunaciones. Esto fue hace menos de una semana, pero ya creo que ha superado el 70% de la población en Canadá. Tiene las dos dosis de alguna vacuna y más, casi el 80% tiene por lo menos una dosis. Esto ha ayudado a que las restricciones bajen. Incluso hace dos días, el 7 de septiembre, abrieron las fronteras para los turistas por primera vez desde que inició la pandemia. Desde el octubre del año pasado han podido entrar los estudiantes internacionales, pero ahora con la apertura de las fronteras para los turistas, Canadá está bajando las restricciones. Más y más gente va a poder venir al país muy pronto. Entonces, sí, como les decía, ya casi el 80% del país tiene alguna vacunación, casi el 70% tienen las dos dosis. Entonces, cuando ustedes quieren venir, una pregunta importante es, ¿tengo que hacer cuarentena cuando voy a Canadá? La respuesta es, si tienes las dos dosis de alguna vacuna aprobada, no vas a tener que hacer cuarentena. ¿Cuáles vacunas son las vacunas aprobadas? Son la Pfizer, Moderna, AstraZeneca o la de una dosis que es la Johnson & Johnson, la Janssen. ¿Vale? Si tienes alguna de estas cuatro vacunas, no tendrás que hacer la cuarentena. Si no la tienes, no pasa nada. Puedes venir a Canadá de todas formas, turista o con visa de estudiante. Tienes que hacer la cuarentena, pero una vez estés aquí, te puedes vacunar. El gobierno está vacunando a la gente internacional de forma gratuita. Entonces, si no tienes alguna o tienes la Sinoac, no te preocupes, vienes a Canadá, haces la cuarentena, te puedes vacunar de forma gratuita cuando estés en el país. Entonces, ofertas especiales, pues nada, agradecerles otra vez a ustedes por unirse a este webinar. Hay unas ofertas especiales para ustedes. Ahorita Alejandro va a hablar un poco más de no solo University of Canada West, pero las diferentes becas que existen para los estudiantes internacionales, estudiantes de las Américas. Entonces, nada, ahorita dejo que hable él un poco más de la escuela de University of Canada West de Vancouver y qué tipos de ofertas hay para ustedes. Bueno, yo entro acá, ya hablando un poco más acerca de la parte educativa, por supuesto, que también estamos súper interesados en esa parte. Agradezco muchísimo a Raúl por todo este espacio. De verdad, pues ustedes se pudieron dar cuenta de todas las comodidades, realmente porque son comodidades, que ofrece Bingos, todas las posibilidades que hay para los estudiantes. Entonces, ustedes saben que uno mirando uno de estos proyectos de educación, pues básicamente se pregunta muchas cosas, no solamente con el tema de los precios, no solamente con el tema de la oferta educativa, sino también es bueno, si yo llego allá, ¿qué va a pasar? ¿Con quién me voy a unir? ¿Voy a estar solo? ¿No voy a estar solo? ¿Qué actividades hay? ¿Quién me va a apoyar? Entonces, realmente, pues es destacable totalmente el apoyo que hace Bingos para sus estudiantes. Y además, ¿quién miren que la parte de comunidad es muy interesante? A mí, la verdad, me dieron ganas de ir. La verdad, la verdad, es muy, muy chévere el apoyo que da Bingos a los estudiantes. Y, pues es también la vasta experiencia que tienen, no solamente con Canadá precisamente, sino también, como se pudieron dar cuenta, con Australia. Entonces, les voy a presentar ya un poco lo que es University of Canada West. Mi nombre es Alejandro Caicedo, yo soy business executive de la universidad y también, pues, hago reclutamiento estudiantil, precisamente. Yo estoy ubicado en Colombia. Soy estudiante, soy, bueno, fui como representante de la universidad por mucho tiempo durante ferias educativas y demás. Y, pues, hoy por hoy ya estamos en este tema de los webinars, que es bastante interesante. De manera que, pues, pueden contar con todo mi apoyo para cuando quieran solucionar dudas o preguntas acerca de la universidad. Básicamente, es mi trabajo y, sobre todo, pues, que se sientan cómodos al momento de hacer este proceso de aplicación a este proyecto de vida, por supuesto. Entonces, ¿quién es University of Canada West? ¿Qué institución es University of Canada West? Vale, nosotros somos una institución que fue fundada en el año 2004. Somos una institución académica universidad privada ubicada, pues, en el downtown, en el centro de la ciudad de British Columbia, de Vancouver. Bueno, básicamente, nuestros programas están enfocados en negocios y en tecnología. Negocios fundamentados en lo que es el uso de tecnologías, básicamente. No estamos, digamos, como, por así decirlo, fundamentados en lo que son programas de tecnología, pero sí en programas de negocios que utilizan tecnología para desarrollar ya todo el contenido académico para los estudiantes. Dentro de nuestro programa tenemos profesores que son, pues, bastante cualificados. Son profesores que, por ejemplo, dan cátedras en otras universidades importantes de British Columbia, como, precisamente, la Universidad de British Columbia. Y son profesores que ya cuentan con un grado de máster, que son doctores y que también, pues, tienen una vasta experiencia dentro del mercado canadiense, como, pues, también otros mercados internacionales, para brindar todo este conocimiento precisamente para que los estudiantes aprendan sobre todo lo que tiene que ser relacionado con negocios. Tenemos cuatro fechas de entrada del año, lo cual facilita muchísimo la flexibilidad de lo que es los horarios, pues, para los estudiantes. Entonces, quizá hay, pues, hay otras instituciones que, por ejemplo, se ven que se entran semestralmente, es decir, dos entradas al año, nosotros tenemos cuatro, de manera que somos bastante flexibles para lo que es, por ejemplo, los tiempos de aplicación a las visas, los tiempos de aplicación con nosotros, precisamente, si no alcanzaste para una fecha de entrada, pues, por tiempos y demás, puedes aplicar a otra inmediatamente, de manera que no vas a perder mucho tiempo en lo que son los procesos de aplicación. Estos son algunos números interesantes de UCW. Esta diapositiva, de hecho, está un poco sectorizada, porque ahorita tenemos alrededor de aquí 5.100 estudiantes, actualmente, de todas, básicamente, casi todas las nacionalidades del mundo, tenemos alrededor de estudiantes de nacionalidades de alrededor de 90 países y más. Esto es una cifra que cada día va creciendo y va creciendo. Nuestros estudiantes van desde las edades de los 16 hasta los 68 años. Ya esta cifra también aumentó, Entonces, tenemos estudiantes, básicamente, de todas las edades. Literalmente, todos los estudiantes son bienvenidos a UCW. Tienen la posibilidad, por supuesto. Nuestras salas de clase, usualmente, tienen 25 estudiantes aproximadamente. Digamos que estamos manteniendo todavía este número de estudiantes, precisamente por lo que comentaba Raúl. Acá nada, pues, ha puesto mucho esfuerzo, y sobre todo, pues, Vancouver ha puesto mucho esfuerzo en que las personas, pues, se vacunen para otra vez volver a todo lo que es, pues, la vida como la conocíamos anteriormente. Entonces, pues, en la universidad, digamos que estamos manteniendo esta, pues, cantidad de estudiantes por clase. Y tenemos dos campuses en el downtown de Vancouver, precisamente. Uno que se conoce como el West Bender, que les voy a mostrar algunas fotos más adelante. Y el Vancouver House, que es un campus relativamente nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque se terminó de construir en el año 2020. Ustedes saben que, pues, estuvimos encerrados por un año, básicamente. Y, pues, el campus estaba intacto, estaba nuevo, ya listo para que todos los estudiantes entraran. Pero, pues, había ciertas restricciones por parte del gobierno de British Columbia, pues, que no permitía que volviéramos nuevamente a clases. Nosotros tuvimos un permiso, ya, por parte del gobierno, hacia octubre 20 del año pasado. Y, pues, de todas formas, pues, había muchos estudiantes internacionales que, por diferentes situaciones, pues, no podían viajar a campus, no podían, pues, disfrutar de las instalaciones. Ya hoy por hoy, todos los estudiantes que viajen a campus pueden disfrutar, pues, de las instalaciones de ICAP. Pues, precisamente, les voy a hablar acerca de los campus. Como les mencionaba, tenemos nuestro campus de West Bender y nuestro campus que se llama el Vancouver House. El de Vancouver House es el nuevo, y es este que pueden ver también acá, a mi lado, derecho a la cámara, que son como unos edificios triangulares. Es el campus más reciente que tenemos, tiene una capacidad para 4,200 estudiantes aproximadamente. Y nuestro campus de West Bender, que fue nuestro primer campus, de hecho, desde 2004, tiene una capacidad para alrededor de 3,200 estudiantes. Entonces, como les mencionaba, este es uno de estos edificios que ven acá a la izquierda. Se llama el Vancouver House. Es un edificio diseñado por el arquitecto Dennis Bjarke Ingalls. Es, pues, un arquitecto que tiene unas ideas bastante locas y construye estos edificios, pues, de unas formas totalmente diferentes. Es bastante interesante la forma en que trabajan. Este campus fue diseñado, precisamente, uno, para UCW, y dos, también hay este edificio que ven por acá, que es como torcido. Si buscan, de pronto, imágenes en Google, van a ver que es un edificio bastante curioso. Las tomas, a veces parece que el edificio se fuera a caer, porque está construido, literalmente, como si fuera un tornillo. Entonces, es súper interesante. De pronto, Raúl, más adelante, les puede contar. Creo que Raúl ya lo ha visto. Entonces, yo a veces lo molesto con eso. Entonces, quizá les pueda comentar más o menos como la impresión de lo que es este edificio. Tiene capacidad, como les mencionaba, para 3,400 estudiantes. Y también tiene, pues, varios premios en cuanto a sostenibilidad, por supuesto, por sus techos verdes, por la utilización de la iluminación. Como pueden ver, pues, son ventanas bastante grandes. Entonces, se utiliza más o menos en su 80% la iluminación natural. Y por el cuidado de lo que es la zona, pues, alrededor de lo que fue la construcción del edificio, como también el aprovechamiento de los materiales de construcción. Es un edificio bastante, bastante interesante. Y ojalá ustedes tuvieran la oportunidad de visitarlo, pues, próximamente. Estas son algunas de las fotos que también pueden encontrar por dentro. Básicamente, ¿con qué cuenta, pues, este campus? Hay salas de estudio para los estudiantes. Hay bastantes sitios abiertos para que los estudiantes, pues, tengan como esparcimiento para conocer, pues, otros estudiantes. Digamos, tener debates, no sé. Tener como estos espacios libres para que los estudiantes puedan transitar. Está capacitado, pues, con Orphi y Metodología. También hay muchísimas salas de estudio para los estudiantes. Hay salas de auditorios también para, pues, diferentes reuniones que pueden haber. Diferentes eventos como seminarios, etcétera. Entonces, está súper, súper bien acomodado. Y no solo eso, sino que también en los alrededores de la universidad hay, pues, diferentes espacios para que los estudiantes puedan aprovechar. Espacios como restaurantes, como farmacias, como, no sé, si de pronto quieren salir en una tarde, un viernes con amigos, pueden también ir a tomar una cerveza cerca de la universidad. De manera que no hay necesidad de hacer mucho desplazamiento. Lo cual, pues, favorece muchísimo a los estudiantes. No tienen que gastar mucho en transporte tampoco. Entonces, digamos que la zona también, pues, del downtown es bastante interesante. Pueden encontrar otras formas, digamos, no solo la parte urbana, sino, como también mencionaba Raúl, está la parte, pues, verde. Hay muchos parques cerca también al campus. De manera que pueden aprovechar muchísimo, muchísimo, pues, la cercanía con este campus de Vancouver House. Y nuestro siguiente campus es el campus de West Bender. Queda a unas cinco manzanas, más o menos. Unos 15 minutos, 20 minutos caminando. Es un campus que, como bien se ve, es un edificio histórico. Básicamente, pues, tiene toda la fachada como histórica, bastante, pues, antigua. Se ve muy bonito desde fuera. La verdad es que es un edificio bastante admirable. Pero, por dentro, ya tiene como toda la acomodación, también súper moderna, como pueden ver en esta foto un poco, que son los espacios, pues, interiores que tiene la universidad. Entonces, acá manejamos lo que son sedes administrativas, ¿cierto? Son cinco pisos. Y los demás pisos, pues, son enfocados ya en lo que son aulas de clase, también aulas, pues, para estudiar, etcétera, etcétera. Estas son algunas fotos, precisamente, de lo que es el campus. Por dentro. Básicamente, como ven, pues, tenemos las diferentes salas, que son bastante amplias, son bastante cómodas para los estudiantes, pues, tienen aire acondicionado, para los días de calor, por supuesto. Y, pues, está abierto para todos los estudiantes de la universidad, también. Entonces, vamos a hablar ya un poco de lo que son los programas universitarios, precisamente. Entonces, es clave mencionarles que, pues, bueno, yo si hablo de una universidad de nicho, o yo la considero una universidad de nicho. ¿Por qué? Porque, pues, manejamos básicamente todo lo que son los programas de negocio, que es, pues, bastante importante mencionarles esto. Y también manejamos, pues, otras profundizaciones interesantes dentro de los programas de la universidad. Ya les voy a comentar un poco más acerca de ello. De manera que voy a empezar con el primero, que es el primer programa que les voy a mostrar. Se llama Associate of Arts. Es un programa que, bueno, técnicamente puede sí relacionarse con artes, pero las artes relacionadas a lo que son las ciencias sociales y las humanidades. No es, básicamente, bueno, como las artes, como se consideran usualmente en Latinoamérica, que están más enfocadas como en diseño, como en pintura, como en diseño gráfico, como en, básicamente, enfocadas en diseño, como el tema de artes plásticas y demás, sino que está enfocada en ciencias sociales y humanidades. Entonces, este programa es muy chévere, es muy interesante, porque es un programa de duración de dos años. Es un programa que tiene cinco trimestres académicos y son 20 asignaturas. Entonces, es bastante corto, pero a la vez que es corto, no significa, pues, que no se vaya a ver nada o que no se vaya a aprovechar el tiempo, sino que profundiza muchísimo en, pues, las bases educativas para los estudiantes. Este programa yo lo recomiendo mucho para estudiantes que recién están saliendo del colegio o que quieren, de pronto, hacer como un cambio de carrera, por así decirlo. No ha estado mal visto lo que es el cambio de carrera en Canadá. Al contrario, digamos que usualmente los tiempos de, en los que los estudiantes como que empiezan a desarrollar una carrera, digamos, dentro de un área, es de cuatro años aproximadamente. Y, digamos que si quieren cambiar de carrera, pues, lo pueden hacer. O sea, no se ve mal visto, sino que, pues, obviamente, tienen que tomar esa experiencia profesional anterior y cambiarla, pues, a otro, a otra, pues, rama de la industria. Entonces, este programa, digamos que está indicado para estos dos perfiles. ¿Qué se ve dentro del programa de Associate of Arts? Básicamente, es un curso interdisciplinario donde se ven varias selectivas enfocadas en educación, pues, dependiendo de la base a la cual quiera llegar el estudiante, la profundización que quiera lograr el estudiante. ¿Qué pasa con este programa? Tiene ocho ramas de profundización. Es decir, tú tomas unas materias base dentro de lo que es el programa de Associate y, posteriormente, vas a empezar a ver unos enfoques, o, bueno, uno de estos ocho enfoques que selecciona el estudiante. Entonces, tenemos Justicia Social, que está muy enfocado en lo que es ayudar a las comunidades, enfocado en lo que es, pues, normativas o diferentes opciones de crear ambientes laborales para comunidades, precisamente, en Canadá. Está todo el tema de marketing. Yo creo que, no, pues, no requiere mucha explicación. El marketing, básicamente, es la comunicación que se hace desde los negocios o desde las organizaciones para, pues, comunicar algo, una idea, una, pues, un negocio. Economía está muy enfocada en lo que es la economía persilla de Canadá. Economía enfocada en micro y macroeconomía, conocer cómo es el ambiente, pues, económico, cómo se comportan las diferentes variables, etc. Hospitalidad y turismo está más enfocada, precisamente, en turismo. Y en hospitalidad, más el tema de, pues, convenio con hoteles, convenio con, pues, diferentes restaurantes, diferentes formas de ofrecer, pues, una oferta, pues, de turismo a las personas que vayan a visitar, pues, Vancouver y en general Canadá y, pues, en general el mundo. Nuestros programas también están enfocados no solamente en Canadá, sino también en un contexto global. Contabilidad, sí está un poco más enfocado en lo que es el sistema de contabilidad canadiense, pero también el sistema de contabilidad internacional. Entonces, es un plus muy grande el tener la posibilidad de estudiar estos dos sistemas de contabilidad para, posteriormente, digamos, trabajar en lo que puede ser consultorías, trabajar con bancos, trabajar con, pues, una empresa propia, quizá un emprendimiento de consultoría. Sería súper interesante. Tenemos la profundización de comunicación de medios, que ya es más enfocada como en comunicación social, periodismo, podría llamarse, en la creación de contenidos, en la creación de, pues, diferentes, sí, contenidos para lo que son redes sociales, por ejemplo, que se están, pues, de hace bastante ya utilizando para este tipo de comunicación. Management, que es ya más enfocado en las personas, por ejemplo, que quieran aprender un poco de administración de empresas, que quieran irse como por esa rama de administración, de conocer como todas las partes de una empresa y desarrollar como ese grado de criterio y de toma de decisiones y de manejo de equipos para una empresa. Y psicología, que yo, bueno, yo creo que no tiene como mucha explicación. Básicamente se enfoca en lo que es el comportamiento humano, en las diferentes ramas de pensamiento que se enfocan en psicología precisamente para análisis, pues, de sociedad, que también es muy importante para lo que tiene que ver con el tema de negocios, por supuesto. ¿Cómo son los métodos de enseñanza? No solo en la social, sino también en los otros programas. Siempre hay conferencias, muchos debates en clase, hay trabajos escritos, por supuesto, pero también hay presentaciones, hay trabajos de consultoría, hay trabajos de castos reales, por ejemplo, que traen los profesores de empresas reales, que también las puedes validar como si fuera experiencia profesional y entonces puedes colocar, pues, digamos, esta de la experiencia dentro de tu currículo, dentro de tu hoja de vida. Y eso, pues, a futuro, ya cuando vayas a conseguir un trabajo con ayuda de IBCW o con ayuda de Vincos, pues, te va a servir muchísimo porque te van a seleccionar así de rápido. Tenemos nuestro siguiente programa que ya se puede comparar a, digamos, en Latinoamérica lo que puede ser una licenciatura. Este programa es el Bachelor of Commerce, entonces tenemos dos programas de Bachelor, que son básicamente dos licenciaturas, de esta forma se conocen en Canadá, son los programas de Bachelor, y este primer Bachelor está enfocado en negocios. Primero, que es un programa de duración de cuatro años, tiene duración de diez trimestres y son 40 asignaturas en total. ¿Cuál es la intensidad horaria a la semana que tienes que cumplir? 16 horas por semana. Entonces, ¿de qué se trata este programa? Este programa mira de una forma holística, una forma súper general, lo que son los negocios. General, otra vez, no significa que sea como por encima, sino que se va a tratar mucho de que tengas una profundización core de lo que son, pues, cada rama que se ve dentro de la administración de empresas, es decir, vas a ver micro y macroeconomía, vas a ver economía, por supuesto, contabilidad, gestión humana, vas a aprender muchísimo de marketing, de diseño de diferentes planes de pauta, por ejemplo, vas a aprender mucho de marketing digital también, todo el tema de liderazgo, por supuesto, y hay una parte súper interesante dentro de todos los programas de la universidad, que es la profundización en emprendimiento. Entonces, la universidad apuesta muchísimo por los emprendimientos, también les puedo comentar un poquito acerca de un departamento de emprendimiento que tenemos en la universidad que ha favorecido, pues, ya a varios estudiantes, y no solo eso, sino también a otras, pues, empresas de startups que han reclutado estudiantes desde nuestra universidad. ¿Qué énfasis tiene este programa? En finanzas, en contabilidad, administración y en marketing. Y, pues, o sea, con este programa es súper versátil, puedes trabajar en consultorías, puedes trabajar en marketing, puedes trabajar en banca, en emprendimientos otra vez, en logística puedes también trabajar, todo lo que es comercio exterior. O sea, realmente, en lo que se te ocurra. Puedes trabajar con este grado en varias ramas de la industria y en todas vas a poder, puedes trabajar sin ningún problema. El siguiente programa que tenemos es el Bachelor of Arts in Business Communication, al igual que el otro, es un programa que literalmente tiene la misma duración. Son cuatro años, son diez trimestres y son 40 asignaturas. ¿Qué pasa con este programa? ¿Y cuál es la diferencia? Que este programa ya hace, digamos que la profundización es muchísimo, muchísimo, muchísimo ya enfocada en lo que es marketing, marketing digital, comunicación, desarrollo de planes de medios, por supuesto. Vas a aprender a crear contenido, pero mejor dicho, o sea, te vas a volver el experto en creación de contenido. De manera que el programa se enfoca mucho en esa parte como creativa, pero que también tiene esa profundización en negocio. Tiene énfasis en escritura, en investigación de medios, como les había comentado, y en comunicación. También en diseño de diferentes planes de marketing. Entonces, este programa es muy fuerte en lo que es comunicación. Digamos que ya posteriormente podrías trabajar en comunicación y periodismo, en periodismo deportivo, por ejemplo, que digamos que también la parte de deporte se desarrolla mucho en Canadá. Puedes trabajar en una empresa de relaciones públicas, por supuesto. Puedes trabajar en las áreas de comunicación interna y externa dentro de una empresa. Puedes trabajar en empresas de publicidad, ya agencias publicitarias, por ejemplo, entre muchas otras. Entonces, también es un programa muy, muy, muy versátil que se enfoca en lo que es el marketing, comunicación de negocios y comunicación como tal. Nuestro siguiente programa es un poco más enfocado en las personas que ya tengan un perfil, digamos, profesional, que ya hayan tenido, pues, experiencia profesional en otras empresas y quieran dar como el siguiente paso escalonado dentro de lo que sería una empresa. O que quizá también, por ejemplo, tengan un emprendimiento y sientan que tienen como que, pues, estudiar un poco más, capacitarse un poco más para seguir con su emprendimiento, pues, hacer crecer su empresa. Este programa es la Maestría de Administración de Negocios. Es un programa que tiene duración de dos años, son cinco trimestres y son 15 asignaturas. Y, al igual que el programa de Bachelor of Commerce, es un programa acreditado por la ACBSP, que es una acreditación súper, súper, súper importante en cuanto a calidad del contenido académico en negocios, que tienen muchas universidades alrededor del mundo. Hay universidades en Colombia, universidades en Chile, universidades en Argentina, también universidades, básicamente, en Reino Unido. Bueno, también hay otras que tienen esta certificación. Entonces, es una certificación global que le permite, pues, a los estudiantes y a las personas que vean a la Universidad 1 y los estudiantes que tengan un grado con esta acreditación, pues, saber que precisamente están cumpliendo con esas normativas, con el conocimiento actualizado, etcétera, etcétera, en negocios. Este programa, ¿en qué se encarga? De crear gerentes. Básicamente, se encarga de crear gerentes, de formar personas que tengan criterio para tomar decisiones, para gestión de equipos, de trabajo, para despegar empresas. Mejor dicho, si está un poco estancada la empresa, totalmente la persona que tenga este grado de maestría en administración de negocios va a poder tomar las decisiones correctas y va a poder tomar las decisiones con un criterio rápido para buscar los éxitos en, pues, organizaciones, diferentes organizaciones en las cuales trabaja. ¿Qué profundizaciones que tiene este programa? Dentro de su segundo año de estudio, va a tener el estudiante la posibilidad de profundizar en una de las ocho ramas que viene a continuación, que son en liderazgo, básicamente lo que es, pues, liderazgo con equipos, liderazgo de personas, todo lo que tiene que ver con el tema de coaching, que, pues, es bastante relevante durante los últimos diez años, más o menos. Es un tema que ha despegado muchísimo y que todavía tiene muchísimo por desarrollar. Lo que es recursos humanos o gestión humana, como yo prefiero llamarle, que ya es más enfocado en un departamento de las empresas usualmente, que se conoce como gestión humana o del departamento de recursos humanos. Gestión financiera, mucho enfocado en lo que sí, gestión financiera en cuanto a empresa, pero también en cuanto a finanzas personales, de manera que ustedes se pueden volver turísimos en lo que es coaching financiero para personas. También Business Analytics, que, digamos, el análisis de cifras, de temas en cuanto a lo que son negocios, análisis de competencia, todo esto que se ha visto, pues, muy, muy desarrollado. Y este perfil se está solicitando muchísimo actualmente. No solo para el tema de banca, porque se solicitaba mucho para el tema de banca los analistas de negocio, sino también para ya todas las empresas importantes. Están solicitando perfiles en Business Analytics para analizar qué está pasando con la empresa, cómo se pueden mejorar las ventas, cómo se pueden mejorar los servicios, qué está pasando a nivel interno, y tanto externo como en el tema de imagen, por ejemplo. Entonces, todo este tema se trata dentro de la profundización de Business Analytics. De emprendimiento, bueno, básicamente cuáles son las modalidades de emprendimiento que hay, qué herramientas se pueden utilizar, cómo promocionar una empresa que recién se está creando, y desde qué momento o en qué forma se puede hacer un emprendimiento. Marketing Digital, básicamente ya toqué pues un poquito acerca de este tema, pero en este caso el Marketing Digital se ve mucho más enfocado en lo que son planes de medios, en lo que es estructurar un plan muy fuerte de comunicación para que sea muy exitosa la empresa en la cual estén trabajando. Marketing, un poco ya más enfocada en lo que es pues lo general de un departamento de Marketing, cómo hacer un plan, qué presupuesto se necesita, por supuesto, administrar dicho presupuesto para que un plan sea exitoso, etcétera, etcétera. En consultoría ya es más enfocado en analizar lo que es el ambiente de una empresa, por ejemplo, analizar y desarrollar planes para que pues se realicen planes de mejora dentro de las empresas. Y la última profundización que tenemos es Non-Profit, que es muy parecida al Social Justice de la Sociedad of Arts, pero el Non-Profit se encarga mucho de tomar las mejores decisiones para organizaciones pues sin ánimo de lucro, por ejemplo, como lo pueden ser ONGs también, trabajar también para ONGs y desarrollar pues diferentes planes de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos cursos preparatorios para los chicos que quizá no cumplen con uno de los requisitos importantes para el MBA. Ahorita más adelante les voy a comentar acerca de los requisitos de entrada para nuestra universidad, para los diferentes programas. Entonces tenemos el MBA Foundation, es un curso diseñado para estudiantes que de pronto no tienen, por ejemplo, experiencia en management, no tienen experiencia en desarrollo pues de diferentes planes de negocio, que quizá pues están como en puestos muy junior y de pronto necesitan un poquito más de refuerzo. Este programa es específico para ellos, para que puedan entrar directamente al programa de MBA. Y también tenemos un curso preparatorio en lengua que se llama University Access Program. Es un curso de duración que puede ser de tres, de seis o de nueve meses dependiendo del nivel de inglés del estudiante. Y precisamente está pues enfocado en estudiantes que quizá tienen ya un nivel de inglés, no sé, de uno a uno, de uno a dos y pues quieran profundizar un poco más su inglés, ya enfocado en una parte más académica, o sea, de escritura, de investigación, de desarrollo de ensayos, por ejemplo, también de conocer las normativas en cuanto a escritura también precisamente esos textos académicos. Entonces este curso está preparado exclusivamente para ellos. Y para cumplir, por supuesto, con la certificación de inglés que requiere la universidad dentro de esos requisitos. En cuanto a empleabilidad, es muy importante mencionarles que nuestra universidad ha trabajado muchísimo para ayudar a los estudiantes que, como ha mencionado Raúl, pues tienen la posibilidad de estudiar y trabajar también en la universidad y que posteriormente se gradúen de nuestra universidad para continuar con un proceso de trabajo en Canadá. Y posteriormente ya un proceso de lo que sería solicitar residencia pronto, quedarse mucho más tiempo en el país, ya les está yendo súper bien, entonces pues obviamente quedarse. De manera que el tema de empleabilidad y la percepción de empleabilidad que hay sobre UCW es súper positivo. En este caso les voy a presentar unos datos que son importantes para los estudiantes que se gradúan del MBA, de la maestría de la administración de negocios, y es que los estudiantes tienen un aumento relativo de 25 mil a 38 mil dólares canadenses anuales como aumento salarial. O sea, toman el programa de UCW, empiezan su trabajo y encuentran posiciones en las que ya potencian muchísimo más la experiencia profesional con la que vengan y pueden llegar a ganar entre 25 mil a 38 mil, dependiendo pues obviamente de la empresa y la experiencia profesional que tenga el estudiante. El 67% de los graduados de la MBA logran encontrar empleo durante el primer mes, cosa que por eso es imposible, pero esto es muy muy real porque University of Canada tuvo una consultoría por parte de un grupo que se llama Académica Group, y este grupo estimó, pues haciendo encuestas, a alrededor de 138 estudiantes más o menos que se graduaron del MBA, pues en cuánto tiempo habían logrado conseguir un empleo a tiempo completo y remunerado 100%. Entonces el 67% lo lograron durante el primer mes de trabajo, el 88% durante los primeros tres meses y el 12% restante de los estudiantes lo logró durante una totalidad de seis meses, pero que todos actualmente están pues empleados, uno, y tienen pues una remuneración, como les mencionaba, entre 25 mil y 38 mil dólares canadenses anuales. Estas son algunas de las herramientas que manejamos en la universidad y acá pueden encontrar también otras pues herramientas o instituciones pues con las cuales trabajamos para pues que ustedes tengan la mejor calidad posible en educación y sobre todo actualizada. Con Shopify, bueno, Shopify es una herramienta bastante importante para lo que es comercio electrónico, entonces aquí pueden aprender pues a hacer como diferentes e-commerce, entender cómo funciona un e-commerce, entonces toda esta parte la van a ver dentro de la profundización de marketing digital, por ejemplo, con IBM trabajamos mucho lo que es el Design Thinking, que el Design Thinking es una metodología de desarrollo de producto y servicio que se utiliza muchísimo, bueno, en las empresas para lo que son consultorías, por ejemplo, pero también se utiliza mucho, mucho, mucho en el desarrollo de nuevos productos y servicios para lo que sería, por ejemplo, un emprendimiento. Entonces con estas, pues digamos, artificaciones que hay acá pueden lograr pues bastante, pueden potenciar muchísimo su baja de vida porque el Design Thinking es una metodología que se es muy bien vista actualmente, no solo en Canadá, sino también alrededor del mundo. Tableau es un software de análisis de datos basado en lo que sería como presentación de dashboards, presentación de diferentes, pues datos, por ejemplo, tomar unos datos de una tabla de Excel, por así decirlo, y pasarla a lo que ya sería como visualización, de manera que sea mucho más fácil analizar los datos de una empresa. Tenemos convenio con ellos y pueden ver este programa dentro de la profundización de análisis de negocio para el MBA. Con Salesforce también manejamos todo lo que es el CRM de ventas, básicamente un CRM es un sistema de, pues que acoge toda la fuerza de ventas de una empresa y la pone solamente en un sistema, de manera que desde ahí se puede controlar básicamente todo, información de clientes, información de todo básicamente lo que necesita el usuario. Digamos que a veces Salesforce hace una consultoría súper importante para las empresas y pues básicamente con su tecnología crean todo un sistema para las personas y para las empresas. El Instituto de Marketing Digital es un instituto con el cual firmamos este año y ha traído muchísimos beneficios a los estudiantes porque los forma mucho en lo que es Marketing Digital con las mejores prácticas que hay en el mercado. ¿Qué hace el Instituto de Marketing Digital? Es un instituto regulador porque no solamente te da certificación, sino que es un instituto regulador en cuanto a lo que tiene que ver Marketing Digital. De manera que pues ustedes estarán estudiando de primera mano con el Instituto de Marketing Digital y tendrán la posibilidad de certificarse con esta institución también, que también potenciará muchísimo, muchísimo su potencial en lo que es el Marketing Digital precisamente. Y tenemos un convenio con la Asociación Americana de Marketing que la Asociación Americana de Marketing, al igual que el Instituto de Marketing Digital, son reguladores de las mejores prácticas y también investigan cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los mejores desempeños en cuanto a herramientas y formas de planeación enfocadas en Marketing. De manera que tienen todo lo más actualizado para que puedan ver dentro de sus programas académicos. Este es el hub de innovación que tenemos en la universidad. Digamos que es un pequeño departamento, bueno no un pequeño, sino un departamento que tenemos de todos los que tenemos en la universidad, que se encarga mucho de toda la parte de emprendimiento, como les comentaba. De manera que acá se ven pues eventos de networking, entonces ustedes van a tener la posibilidad de conectar con diferentes personas que son muy buenas en la industria, que han tenido ya emprendimientos o que quizá ofrecen como servicios para tercerizar, para que puedan pues conectar con ellos, hablar con ellos de sus experiencias, hacer negocios con ellos también, ofrecer pues diferentes posibilidades de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que tenemos ese espacio de networking y eventos dentro de la universidad. Tenemos una encubadora de negocios, es decir que si ustedes tienen una idea, desde que inician el primer día de clases en UCW, pueden potenciar esa idea, los vamos a acompañar a desarrollarla, les vamos a indicar pues cuáles son los pasos a seguir, qué herramientas utilizar, cómo hacer las cosas, o sea no se van a quedar solos, sino que siempre vamos a estar de la mano con nuestros asesores en el Startup Incubator para que tengan todas las herramientas y conocimiento, porque también van a aprender muchísimo sobre innovación y desarrollo e emprendimiento en Canadá. Y pues también van a poder utilizar ese conocimiento fuera de Canadá, por supuesto. Hay diferentes workshops que también van de la mano con la incubadora, enfocadas en que ustedes pues conocen cuáles son las mejores herramientas y cuáles son las mejores prácticas en innovación, por supuesto, en lo que es emprendimiento, cómo hacer contacto con diferentes clientes, cómo tratar a los clientes en un principio, qué herramientas tecnológicas utilizar, mejor dicho, cómo vender la idea, por supuesto, todos esos tipos de talleres los van a poder encontrar en este espacio de innovación y como les mencionaba, también van a tener la posibilidad de encontrar diferentes oportunidades de empleo dentro de emprendimientos de estudiantes, bien sea de UCW que ya hayan tomado pues emprendimientos, que ya hayan hecho emprendimientos y también quizá otras oportunidades de empleo con empresas que ya sean como medianas empresas, que ya tengan unos 5 o 7 años de desarrollo y pues tengan también convenio con UCW. Y aquí tenemos un podcast de innovación que pues también los invito a verlo en la página de la universidad, en la cual pues hablamos con diferentes personas que ya han tenido emprendimientos o personas que son muy buenas en lo que es el tema de emprendimiento, en el ecosistema de emprendimiento que pueden compartir contenido gratuito con ustedes. Les voy a hablar un poco acerca de los requerimientos de aplicación para la universidad. Entonces nosotros como universidad solicitamos pues algunos documentos a los estudiantes para poder iniciar sus aplicaciones y hacer una preadmisión para revisar pues todos los contenidos académicos que ya viene el estudiante con ellos y pues para aprovecharos durante el grado que vayan a tomar en UCW. Entonces para todos los programas necesitamos un formulario de inscripción que lo hacemos mediante DINGOS. Lo hacemos mediante DINGOS, con ellos hacemos este formulario de inscripción que básicamente pues tiene todos sus datos personales, todos los datos pues del estudiante y que también tiene los diferentes documentos que les menciono a continuación, que son uno, certificado de inglés. Entonces nosotros en la universidad, como bien sabemos, bueno, estamos en Canadá, usualmente para los estudiantes internacionales, solicitamos una certificación en inglés para que precisamente la universidad certifique que ustedes pues van a estar en toda la posibilidad de conocimiento en lengua para entender pues todos los contenidos académicos que tiene la universidad y tengan pues mucho éxito en sus carreras. De manera que estamos solicitando a los estudiantes, puede ser que hayas tomado TOEFL, con una calificación de 88 general, con todas las bandas de escritura sobre 20, puede ser que hayas tomado IOTS, también lo aceptamos, hay alza académica importante que sea de 6.5 calificación general con la banda de escritura en 6.0, el examen de Cambridge de 176 con calificación general o Duolingo, que es la opción que básicamente pues todo el mundo está tomando en este momento, que debe ser de calificación general de 110. Si de pronto necesitas un poquito más de profundización en el idioma, pero digamos que te falta mucho, 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 o sea, iniciar desde ceros, puedes tomar un programa de Pathway, que un programa de Pathway básicamente es inglés desde ceros, vas a mejorar muchísimo el inglés, vas a aprender la lengua, y aparte de eso vas a tener una certificación que te va a permitir entrar a la universidad. Además del inglés, ¿qué más necesitamos? Si por ejemplo vas a aplicar el programa de pregrado, necesitamos las últimas notas de los tres últimos años, de estudio del colegio, es decir, desde noveno a once usualmente, o desde décimo a doce para algunas instituciones originales y traducidas a inglés también. También vamos a solicitar el diploma, o también puede ser el acto de grado original en español y traducido a inglés. El estudiante debe contar con un promedio general de 65% más o menos para entrar a los programas de pregrado, que son el asociado y los bachelors, y un promedio académico de 70% para entrar al MBA. También para los estudiantes únicamente del MBA, necesitan tener su hoja de vida en inglés, con la experiencia profesional de la más reciente, la más antigua, y todos los estudiantes de la universidad, una copia del pasaporte. Estos son básicamente los documentos que necesitamos para iniciar una aplicación con UCABLE. Yo les comentaba acerca del University Access Program, que es el inglés que tiene la universidad. Entonces, por ejemplo, si un estudiante tomó TOEFL, o IELTS, o Cambridge, o Duoling, y no le alcanzó el resultado que tiene en el momento, para aplicar directamente, entrar directamente, pues puede tomar uno de los cursos que tiene la universidad. Dependiendo del nivel de inglés, la universidad va a ofrecer al estudiante tres, seis o nueve meses de inglés con nosotros, con nuestra institución. Esto que les voy a presentar son las cifras de las tarifas, básicamente, que tiene la universidad actualmente para los estudiantes internacionales. Entonces, el bachelor tiene un costo de 69.600 dólares canadienses. Ambos bachelors, tanto el de comercio como el de comunicación de negocio, son, como les mencionaba, 40 materias, y el costo por curso es de 1.470 dólares canadienses. El asociado tiene un costo de 34.800, el costo por curso es de 1.740, el MBA tiene un costo de 35.100 dólares canadienses para estudiantes internacionales. Y, como les mencionaba también, hay algunos estudiantes que necesitan una profundización. Entonces, el MBA, más el MBA Foundation, que es el curso preparatorio para el MBA, tiene un costo total de 42.120 dólares canadienses. Y cada trimestre, cada tres meses, de University of Texas Program, tiene un costo de 4.950. ¿Qué pasa? Que la universidad, y como bien mencionaba Raúl, nosotros tenemos como una posibilidad para ustedes, que son los participantes de este webinar, y es que ustedes pueden aplicar con nuestra beca de las Américas. Entonces, ¿en qué consta la beca de las Américas? Básicamente, le da un descuento a los estudiantes internacionales, pero específicamente de América, o sea, solamente América. Entonces, estudiantes que vienen desde Estados Unidos hasta la Patagonia, pueden aplicar a esta beca del America's Twitch. ¿Qué necesita el estudiante para aplicar esta beca? Que, bueno, nuestra universidad, dentro de la aplicación al programa, va a revisar tus notas, va a revisar tu promedio académico. Entonces, dependiendo de tu programa, dependiendo de, pues, el grado, del cual se esté grabando el estudiante, sea colegio, o sea, pues, la licenciatura que ya tiene y está aplicando el MBA, dependiendo de cualquiera de esos dos, vamos a revisar cuál es el promedio académico que tiene el estudiante, y con base en él, vamos a otorgar la beca de las Américas. Hay necesidad de llenar algún formulario, de llenar alguna cosa, cumplir con otro requerimiento. No, básicamente cumplir con los requerimientos anteriores de aplicación que les mencionaba y tener un muy buen promedio académico. De manera que van a tener un 60% de descuento para el bachelor, van a tener un 60% de descuento para el asociado, un 33% de descuento para el MBA, y también un 35% más o menos en conjunto para el MBA más MBA Foundation. Y más o menos un 50% de descuento para el University Access Program. Pero, 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 aquí hay algo muy importante mencionar, y es que University of Canada West ha tenido estos precios durante los últimos dos años, ¿cierto? Entonces, no ha habido ningún incremento en cuanto al programa, no ha habido básicamente incrementos para los estudiantes internacionales, pero a partir del 2022 vamos a tener los siguientes precios. El programa de bachelor va a tener un costo de 72,960 dólares por los canadienses, el programa de asociado va a ser 36,540, el programa de MBA va a ser de 36,840, y el MBA más el MBA Foundation va a ser de 44,200. Si lo comparan con estas dos anteriores, pues hay un incremento bastante elevado para lo que son los programas para estudiantes internacionales. También, comparando la beca de America's Tuition, porque la beca va a continuar, va a tener unos porcentajes diferentes, entonces ya no van a ser, por ejemplo, los 27,840 para el bachelor, por los cuatro años, si no, van a ser 52,080. Los, el programa de asociado ya no va a ser de 13,920, sino 25,720, o sea, también un incremento, pues más o menos del 80%. El MBA no va a tener un incremento tan alto, pero de todas formas va a tener un incremento, y el MBA más el MBA Foundation también va a tener un incremento importante. El University of Texas Program va a ser un costo de 4,950, también se aumenta más o menos en un 60% del costo, a comparación de lo que ven en la beca de las Américas, como la tenemos actualmente. Pero, Raúl, también les estaba comenzando, que, pues vamos a tener una posibilidad para los estudiantes que estén, pues, interesados durante el proceso de webinar. De manera que los estudiantes que apliquen antes del 30 y que hayan participado en este webinar van a tener los precios de 2021 si hacen la aplicación antes del 30 de septiembre y hacen pago de nuestro depósito universitario antes también del 30 de septiembre. ¿De cuánto es nuestro depósito universitario normalmente? Es de 3,000 dólares canenses. El primer pago es el depósito, porque posteriormente nosotros tenemos como dos depósitos, que es uno de 3,000 y uno de 4,900, para iniciar el programa y que está incluido dentro de estos costos tales que ven acá. De manera que ustedes ya están contando con la posibilidad de que, pues, estén incluidos dentro de la posibilidad porque nosotros ya estamos solicitando los precios nuevos, o sea, ya estamos ofertando los precios nuevos de la beca a los estudiantes, pero ustedes por estar acá al día de hoy, pues, básicamente tienen posibilidad de acceder a estos precios si realizan su aplicación y hacen su depósito universitario de 3,000 dólares canadienses antes del 30 de septiembre de 2021. Ya posteriormente. Si hacen la aplicación después del 30 de septiembre, bueno, ya estaríamos contando con los precios de la America's tuition para estudiantes nuevos para 2022. Les quiero comentar también que, bueno, tenemos diferentes, pues, acreditaciones en la universidad. Ya les había comentado un poco acerca del ACBSP. Es un programa, una certificación en cuanto a calidad para programas de negocios. El ACSB es un programa también que promueve la mejora continua dentro de los programas de negocios, de manera que nosotros, como les había mencionado, pues, siempre estamos a la vanguardia, siempre estamos actualizados con todo. Básicamente, esta certificación promueve eso, que nosotros estemos actualizados con conocimiento, con lo que le aportamos a los estudiantes en cuanto a calidad de educación, que todos los temas que hablemos, pues, dentro de las clases no sean antiguos, así de hace 20, 30 años, en cuanto a administración, por ejemplo, comunicación de negocios, sino que estén muy, muy enfocados en conocimiento actual. Tenemos el sello de garantía de calidad educativa de British Columbia. Es un sello de garantía que ofrece la provincia de British Columbia para, pues, instituciones, precisamente que sean, pues, de educación superior, uno, y que, pues, cumplan también con las normativas de calidad de educación en Canadá. El convenio de BCC-IT, sí, me quise esperar en este momento para explicarles un poco acerca de él. Es una certificación que tenemos porque somos miembros del Consejo de Admisiones y Transferencia de Créditos en British Columbia, en toda la provincia de British Columbia. Entonces, este certificado se va mucho de la mano con lo que es el programa de Asociado en Artes, el programa de pregrado en Asociado en Artes. ¿Qué hace el programa de Asociado en Artes? Ustedes estudian sus dos años de Asociado en Artes, salen con su programa profesional de Asociado en Artes y, posteriormente, con el convenio de BCC-IT, ustedes podrían aplicar a una licenciatura en British Columbia y, luego, homologar el 100% de los créditos en esa institución. De manera que, usualmente, ustedes tendrían que estudiar por dos años más para lograr un programa de licenciatura, bien sea continuar en UCW con un Bachelor of Commerce, un Bachelor of Arts and Business Communication, o pueden ver las diferentes opciones que hay, pues, en la provincia de British Columbia con los diferentes miembros de este consejo de admisiones. Cumplimos con los requisitos de calidad de las titulaciones para lo que es la legislación educativa superior en British Columbia con el lenguaje escana, estamos certificados con ellos, y tenemos la acreditación nacional del NCMA para los programas de Bachelor of Commerce y de MBA. De manera que, con ellos, cumplimos con la equivalencia de, pues, gestión de lo que son las colegiaturas y, pues, programas dentro de la asociación. Y hay una noticia súper, súper importante, y esto fue una noticia que nos dieron ayer, realmente ustedes son, creo que los primeros que están conociendo esta información, es que la University of Canada West fue anunciada recientemente como, pues, clasificación general de cinco estrellas en el sistema de calificación de QS Stars o de World University Rankings. Entonces, ¿qué hace QS? Es calificar a las universidades e instituciones que se encuentren en Canadá y en el mundo, dependiendo, pues, de varios criterios de evaluación que tiene QS, precisamente, en cuanto a calificación por excelencia de oferta académica y, pues, diferentes competencias que tiene la universidad. Somos la primera universidad en la provincia de British Columbia que tiene esta certificación y somos la tercera universidad de Canadá que tiene, pues, estas cinco estrellas dentro de las calificaciones de QS World University Rankings. De manera que, pues, en enseñanza tenemos cinco estrellas, empleabilidad cinco estrellas, desarrollo académico, también cinco estrellas, aprendizaje en línea, que son todos nuestros programas en línea para estudiantes, también cinco estrellas, responsabilidad social, cinco estrellas, inclusión, cinco estrellas y internacionalización, cuatro estrellas. Todavía nos faltan muchos estudiantes internacionales para que vengan a Ducidable. Y es muy importante mencionar que también el MBA de la universidad, la maestría en Administración de Negocios recibió cinco estrellas en la categoría por criterios de especialización y profundización en cuanto a calidad de negocios. Y eso es todo por mi parte para University of Canada West. Básicamente, entramos en nuestro espacio de preguntas. Entonces, estaremos, tanto Raúl como yo, pendientes, pues, de las preguntas que puedan tener con respecto a, pues, la información que ya les dimos. Ya les brindamos sobre University of Canada West y sobre Dincos. Gracias de nuevo, Juan Manuel, Sebastián, por haberse unido en este webinar. Como hijo Alejandro, aquí estamos listos para contestar cualquier duda, cualquier pregunta que tienen. Entonces, nada, aquí estamos mirando en el chat si tienen alguna pregunta. Aquí listos para contestarlas. De hecho, mira que voy a permitir que Juan Manuel y Sebastián, pues, puedan hablar para, pues, para quizá responder algunas preguntas que tengan. Las respondemos en vivo. Sí, quizá tienen alguna duda o pregunta, por supuesto, es lo importante. Que aprovechemos este espacio para resolver alguna duda o pregunta que puedan tener sobre la presentación, sobre los pasos a seguir para aplicar a ICW. Sí, información básicamente que quieran conocer sobre acomodación de pronto o sobre qué pasos tienen que seguir para empezar este proyecto de estudio. Si quieren, lo pueden escribir por el chat o también, pues, tienen el contacto de Alejandro, su correo electrónico, el mío también. Nos pueden escribir de esa manera. Nos pueden seguir por redes sociales y también podemos contestar sus preguntas de esa manera si no quieren preguntar por la forma del chat aquí. Juan Manuel, le estoy preguntando algo acerca de comenzar en julio 2022. Entonces, bueno, te voy a responder qué puede pasar en el caso de 2022. Entonces, como te he mencionado, para ustedes que están en esta sesión, tienen la posibilidad de aplicar antes del 30 de septiembre, ¿cierto? y guardar los, los, congelar básicamente los costos de los programas para enero, para abril y para julio 2022. Entonces, tienen posibilidad de aplicar para esas tres fechas y congelar los precios a partir de ese momento. Ya después del 30 de septiembre, pues, tendríamos los nuevos costos para los programas. Entonces, dependería mucho de, pues, entraríamos a revisar cuál sería el programa en el cual tiene interés, y, pues, revisaríamos, pues, los requerimientos, qué necesitan para aplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Juan Manuel, vuelvo a preguntar si es para la fecha de julio 2022, si paga antes de septiembre, si puede mantener el precio actual. Sí, puedes mantener el precio actual, como te he mencionado. O sea, si haces todo el proceso de aplicación y pagas antes del 30 de septiembre, vas a congelar tus precios para julio 2022, si esta es tu fecha de, estimada, pues, de aplicación. Entonces, eso sería interesante. Y los medios de pago que nosotros tenemos usualmente, mira, para el depósito, puede ser con tarjeta de crédito o débito, puedes pagar directamente con UCW, o Raúl te puede indicar para hacer el pago por medio de, tú lo haces con Core, ¿cierto? Nos gusta usar una aplicación que se llama NextPay, pero somos flexibles. Sí, eso también. Creo que es para transferencia bancaria y también se puede hacer con tarjeta, ¿cierto? Correcto. También. O sea, de verdad que la flexibilidad para pagar es bastante alta. Entonces, en primera instancia, hacer el pago del depósito, que serían los 3,000 dólares canenses, como te menciono. Con eso ya tienes súper confirmados los precios para 2022. Ya dentro de nuestro proceso universitario, digamos que tenemos como diferentes procesos en los cuales, bueno, primero aplicas con tus documentos, ¿verdad? Posteriormente ya nosotros te damos, después del pago, una carta de aceptación, con la cual empiezas todo tu proceso de asesoría para la visa, como te he mencionado, Raúl. Entonces, pues Juan Manuel, si quieres, puedes trabajar, enviar un correo a Raúl. Pues Raúl, tú tienes el correo electrónico por acá, el tuyo, para que enviárselo a Juan Manuel. Exactamente. Y sí, todo el tema de apoyo con traducción, de documentación también, lo podemos trabajar con Dingos, mejor dicho, o sea, todas las herramientas las podemos trabajar con Dingos. Y por supuesto, yo también estaría de parte de la universidad, pues ayudando con todo tu proceso de aplicación para que todo salga de la manera más eficiente y de la manera más cómoda posible. Sí, exactamente como dice Alejandro, desde Dingos nosotros ayudamos a que puedas reunir todos los documentos necesarios, traducción de documentos, de acto de grado, las notas de tu pregrado, tus estudios previos, y con eso te ayudamos a reunir todos los documentos necesarios para aplicar y matricularte en la universidad o también aplicar a la visa. Entonces, por eso, no te preocupes que junto con Alejandro nosotros te ayudamos a que tengas todo lo necesario para poder realizar tus estudios en Canadá. Pues básicamente sería eso como revisar el tema de tu aplicación. Lo podemos inclusive mirar pues mañana, yo creo, ¿no, Raúl? Sí. Si tienes el tiempo, Juan Manuel, por supuesto, yo creo que puedes escribir ahorita a Raúl y te podemos ayudar, te podemos ayudar totalmente con tu aplicación. Como te decía, lo importante es pues cumplir con todos los tiempos, con toda la tranquilidad también, pues hacer todo de la manera correcta, de manera que pues los dos estamos súper atentos, no solo de Juan Manuel, sino también de Sebastián para sus dudas y preguntas y pues poder iniciar un proceso de aplicación, por supuesto. Entonces, Raúl, nada, quería agradecerte muchísimo por tu espacio, por tu tiempo, a Juan Manuel y a Sebastián por haber participado en nuestro webinar. Recuerden que estamos pues a sus órdenes, por supuesto, y pues Raúl ya les compartió el correo para que puedan escribir a él y pues iniciar con este proceso de aplicación y por supuesto cumplir el sueño de estudiar en Canadá. Les agradezco mucho por esta tarde y les deseo una muy feliz noche. Gracias Alejandro, gracias Juan Manuel y Sebastián, fue un placer, estamos hablando pronto, ahí tienen mi correo electrónico, pero si tienen alguna duda con el caso de Juan Manuel, si está interesado en comenzar el proceso lo antes posible, encantado de ayudarte con todo lo que necesites, así que con toda confianza me puedes escribir y junto con Alejandro te podemos ayudar con todo el proceso, con todo lo que necesites para poder venir a Canadá y una vez llegues a Vancouver, como decía antes, yo sería la persona que te puede recoger personalmente en el aeropuerto. Buen gusto Juan Manuel, ya vas a ser parte de la comunidad Dingo's y de UCI, y también vas a estrenar campus, qué emocionante. Así es. Feliz noche a todos. Bueno, gracias, Feliz noche. Chao, chao.